Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precio, si 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 simo like señores, este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y estamos probándolo por aquí señores, ojo con esto, con acceso temprano, muy pronto estará disponible ya oficialmente así que ustedes no se olviden de estar pendientes al canal para que disfruten de todas estas novedades señores Armed Conflict, un juego que pinta estar bastante buenísimo, vamos a darle por aquí a conseguir porque vamos a ver que tal nos va, a ver si de pronto podemos darle una continuidad al juego, vale me he logueado, está mi nombre ahí, está nuestro personaje, vamos a echarle un vistacito al menú tenemos en la parte inferior izquierda, dice tienda, el equipamiento, clara en clasificación en la parte derecha combate, en la parte superior tenemos 22 mil monedas, 200 al parecer como unas tarjetas de oro y más, me parece que está bien sencillo, sin tanta cosa, nos vamos al combate y de momento solamente tenemos disponible el Dintesh más, el otro estará muy pronto disponible dice en este modo gana el equipo que obtenga más puntos en el tiempo asignado señores así que vámonos a pelear, vale, es un juego similar un poco al que sería el Modern Combat y todo en ese estilo, vale, en ese estilito de juego a ver, Armed Conflict, The Lost Beals, dice vamos a ver, a ver, selecciona este vale, he elegido ahí, o sea, he elegido de una, no me ha dado tiempo de más vamos a ver que escogen nuestros otros jugadores chicos aquí estamos señores, muy bien, esto ha empezado, esto ha empezado salto, que bien me gusta, a mi si me gusta que tenga el botoncito de saltar a mi si me gusta, no puedo pasar por acá tenemos un minimapa pensé que era enemigo vale, muerto ese, recargamos vale, algo que me gusta señores que tenga disparo automático me gusta tenemos gente acá arriba yo creo ya lo mataron mis compañeros a ver, un momento, un momento me perdí, me perdí, ¿dónde estoy? me perdí, ok, ya me gusta que tenga disparo automático primeras impresiones está muy, muy chévere, ¿me puedo tirar por la ventana? no me puedo tirar por la ventana, aquí hay algo vale, no me puedo tirar, me estoy perdiendo la acción no me puedo tirar por las ventanas vale, compañero tiene uno por aquí bueno, bueno uy, cuidado acá nos llevamos la victoria chicos nos vamos a ir acomodando poco a poco a los controles a las cosas primeras impresiones muy buenas muy buenas la verdad me ha gustado y me ha gustado que tenga el disparo automático porque desde mi punto de vista para los que jugamos en dispositivos móviles sin control pues es mejor porque en el caso mío solamente estoy jugando con dos dedos chicos hay gente que se habitúa a jugar inclusive a cuatro dedos o a seis pero en este caso yo juego con dos dedos entonces a veces bueno mover aquí el joystick en la parte izquierda mover en la parte derecha y luego para para tirar granaje y todo eso se complica un poco en cambio el que sea la opción en disparo automático buenísimo está bueno entonces te concentras en saltar en esquivar y todo me parece que está bien hay que ver ahorita un poco más el tema de del disparo cómo va el disparo si está bien fijo es decir que tan pronto tomas el enemigo le dispares en donde es vamos a verlo pero bueno nos hemos llevado a la primera victoria vamos a ver cuánto tiempo es que tenemos hay que ver cuánto tiempo es que tenemos chicos arriba dice 923 es que parece que es por rondas chicos tenemos 5 puntos ah no no perdón perdón ahí estoy mal chicos son son mis compañeros uy amigo lo recarguemos lo recarguemos vale está super está super mira por aquí vienen por aquí vienen vale muere ese tenemos tenemos también ok vale oh dios nos han matado se supone que si tenemos todo ese tiempo está buenísimo 8 minutos hace un momento creo que entramos a la partida seguro tarde creo yo que pasó que pasó ahí vale vale pasó es que mi arma no de largo alcance pasó que mi arma no de largo alcance chicos cuántas balas le dimos a ese tipo ahí vale con la mira está bien con la mira está bien o que en el minimapa también nos aparecen los enemigos eh que arma tiene este tipo tiene la misma no vale está ahí en esa partecita si no estoy mal está aquí afuera nomás un RS uy había uno allá arriba me parece si había uno allá arriba ¿no? ¿cómo será que hacemos para para revivir? ojo que quedamos uno contra uno chicos vale lo veo lo veo lo veo lo veo ¿cómo? Dios santo este tipo ya tenía hasta casco también bueno ¿cómo vamos ahí en la puntuación? 182 me gusta aquí esta posición ¿eh? ¿por qué solo quedamos uno contra uno? saliendo de la partida ¿o qué? ¿qué? parece que se salieron de la partida chicos oh my god faltaba ese y creo que el que hacía la baja ganaba bueno pues vamos ahí apenas subiendo de nivel a ver felicitaciones puedo adquirirlo uff miren esto señores o sea por puntuaciones por provincia por todos los países 132 con 408 no está mal ¿eh? de momento para hacer nuestra segunda partidita no está mal vámonos a otro combate esto está buenísimo esto está bueno bueno hay que ver luego el tema de las demás armas que tengamos opciones de jugar voy a ver si le voy a dar continuidad al juego me ha gustado la verdad me ha gustado vamos a ver si le damos continuidad y vamos explorando un poco más luego para ver las opciones de los clanes ¿por qué no? también para ver el tema de las armas ¿qué armas podemos equipar? por ejemplo personajes no tengo más ¿eh? o sea no tengo más solamente tengo que elegir ese porque imagino que es el que está disponible para el rango que tengo ¿no? después ya seguro me dejarán elegir algo otro tipo de personajes pero de momento está bien los controles me parece que están muy bien en mi caso me gusta que tenga el disparo automático como les digo vas corriendo saltando tiras tiras bombas y esto pareciera creo que no hay opción para para curarnos ¿no? o sea si miramos ahora rapidito los controles que tenemos fíjense tenemos para aquí tenemos para agacharnos y esto aquí este azul creo que es lo que indica las balas que tenemos vale mira por aquí mira por aquí si no estoy mal vamos 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 déjame entrar mira mira acá un enemigo vale este tipo no me dejaba entrar vale eso por qué tan rápido por qué tan rápido chicos vale subimos ahí de rango mira subimos de nivel perfecto 30.000 y 25 excelente le vamos a adquirir se supone que subimos algo de puntuación vale pues por lo menos esto nos da moral el ir subiendo pero bueno hasta qué punto que es esto comprar gratis he comprado como más capacidad de balas no es cierto equipamiento vamos a echarle un vistazo al equipamiento mercenario 375.000 upale 7900 fíjese en estos señores aquí hemos dado los cuentas es el que tenemos disponible vale que si lo podemos vender dice vamos a ver cuánto nos darían no puedes ah ok o sea cuando tenga más personajes los puedo vender eso está bueno fíjese en este tony march tiene un costo de 375.000 apenas tengo 189.000 es decir que me toca lugar un buen rastro un buen rastro para comprarlo y así tenemos más tenemos a Bill Raymond 7900 ya estos con dinero real en el juego este es un premio mira Oliver Scott tenemos a Iván a Peter Fisman y a Mayor Berzmin uff este con 90.000 mira pero bueno pero bueno señores estaremos un poquito en desventaja con los que tienen platica las armas tenemos esta esta tiene un costo de 140.000 upale podemos comprarla esta no ahí sería bueno pensar varias cosas o comprarnos un arma para el personaje que tenemos que este por ejemplo mejora la estamina bueno este tiene un poquito más de velocidad yo creo que es mejor comprarse el personaje chicos que ya viene con otra arma en vez de comprar un arma o sea yo creo que es mejor o sea seguir jugando o sea creo que lo mejor sería seguir jugando ganar dinero y comprar un personaje que viene con otra arma yo creo que lo primero es mejor adquirir personajes chicos porque si nos fijamos listo el otro cuesta como 375.000 no tenemos 180.000 no hemos llegado todavía ni a la mitad más o menos un poquito de la mitad pero entonces la cuestión es que claro para este podemos comprar otra arma que tenía un costo como de 80.000 miramos pero la cuestión es que nos quedaremos con el mismo personaje el otro personaje nos brinda unas mejorcitas tiene más estamina como más velocidad y todo esto y hay que ver obviamente si estamos emparejados con los que tengan nuestro mismo personaje porque si no sería una leve desventaja porque vamos a competir contra personajes que sean un poco más rápidos o que tengan una mejor arma así que pues por lo menos yo veo que aquí hay otros personajes no miren el tipo ese que tiene eso en la cara creo que es otro personaje así que pues que no nos pongan en desventaja arrancamos uy ha empezado esto ya hmm whoa 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 herme herme dominando aquí la zona upale nos metimos en la boca del lobo mira este es otro personaje mira ese es otro personaje ¿no? el que queremos comprar voy por acá uy uy ¿por qué se acaba tan rápido chicos o sea justo cuando ya uno se va como medio empapando de la situación se acaba muy rápido se supone que eran como nueve minutos no sé chicos pero está acabando muy rápido bueno miren se supone que seguimos subiendo ahí esto creo que es un empujecito para que nosotros sigamos jugando y todo esto y está interesante señores bueno vamos a dejar el primer capítulo por aquí sin duda alguna porque me ha gustado el juego vamos a darle continuidad voy a seguir jugando otro poquito más detrás de cámaras ya tenemos 193 mil monedas a ver si para el próximo capítulo estrenamos nuevo personaje y vemos que tal nos va como siempre espero que les haya gustado una review más en el canal hasta la próxima chao chao chau